Reina gitana Que sea bien, no me amas, no joder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer Reina bonita, yo le busco a su niño y hola Si te atroces, te deseo, le no se lo digan y hola Con tus ojitos llenitos de amor Pese mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile, nada sin ti Que si me miras lo siento vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, yo le soy de las flores, hola La rosa roja, yo le de tus amores, hola Y es alma quien contigo es él Y la mano si no va a salir de él Cuántas tenuras yo puedo tener Para ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Reina bonita, yo le Reina gitana, yo le Busca al gitano, yo le Que sea guapo, yo le Y sea valiente, yo le Reina gitana, yo le Reina gitana, yo le Busca al gitano, yo le Que sea guapo, yo le Y sea valiente, yo le Que tenga todo lo que hay que tener Que sea bien, hombre, a más no poder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer Reina bonita, yo le Busca a su niño y hola Siéntate a ustedes, yo le No se odian, yo la Con los ojitos llenitos de amor Besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile y nada sin ti Que si me miras lo siento vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile, yo le Soy de las flores y hola De los arrojos y hola De tus amores y hola Y esa alma que contigo es Y la más dulce y la más tarde Cuántas dudas yo puedo tener Para ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana Eh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Miña bonita, yo le Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Miña bonita, yo le Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Miña bonita, yo le